Hola orquiamigos, hoy hablaremos sobre Catacetum macrocarpum. Conoceremos un poco sobre su historia, su distribución, su etimología, su cultivo, su morfología. Ojo, traemos aspectos claves para que aprendas cómo cultivarla. Quédate aquí. A nivel histórico, Catacetum, y de hecho más, este Catacetum macrocarpum, que es conocido como el tipo del género Catacetum, fue publicado por Kuhn. Sin embargo, primero fue propuesto por Rich, de hecho estos se encuentran dentro de Catacetum, que lo pueden ver aquí en Catacetum, Rich ets, Kuhn. Esta palabra es derivada del latín y quiere decir válidamente publicado, es decir, Rich o Richard lo propuso, sin embargo quien lo publicó válidamente fue Kuhn. Catacetum, del griego Kata, que proviene de inferior o hacia abajo, y del latín Zeta, que proviene de cerda, hebra o seda. Y esto hace relación a que en la columna de las flores masculinas poseen dos prolongaciones que parecen antenas y que van hacia abajo. En cuanto al epíteto específico, macrocarpum, macro proviene de grande y carpum de fruto, y hace relación a que su fruto es grande. De hecho, se dice que puede llegar a poseer hasta 5 millones de semillas. Por otro lado, comúnmente son conocidos como soldados o soldados romanos, ya que sus flores, el labelo, parece un casco de los soldados romanos. Y por su parte vegetativa, como cebolletas, ya que pues sus hojas parecen hojas de cebolla. No sé si lo sabían ustedes, pero las Catacetinias fueron las orquídeas favoritas de Charles Darwin, quien escribió El origen de las especies, y un libro muy importante en lo que tiene que ver con la sexualidad de las orquídeas. En mi caso, los Catacetus también son mis orquídeas favoritas, hay un gusto incomún. Catacetum macrocarpum posee una distribución en Sudamérica, particularmente hacia el oriente, donde está en Guñana, Francesa, Surinana, bueno, va desde ahí hasta Argentina. Sin embargo, también ha sido registrado en la zona insular de Trinidad y Tobago. Su altitud va desde los 0 metros o nivel del mar hasta 1.300, principalmente pues asociado a los levantamientos rocosos que están aquí en Sudamérica. En cuanto a sus pulizadores, tenemos unas hermosas y bellas abejas que son conocidas como las abejas euglosinas o las abejas de las orquídeas. Y esas abejas machos son las que polinizan estos tipos de Catacetum. Particularmente Catacetum macrocarpum hemos encontrado dentro de nuestros experimentos y las orquídeas que hemos hecho en campo, euglosa y ulema, como los principales géneros. Las raíces de Catacetum macrocarpum son raíces gruesas y tienen una apariencia rugosa. Sus pseudobulvos son homoblásticos y se caracterizan por poseer nudos y entrenudos. Los nudos en forma de anillos a lo largo del pseudobulvo. Además, estos pseudobulvos son caducifolios, que quiere decir que con el tiempo, cuando entran en un periodo de reposo, sus hojas se le caen. Las hojas son de un color verde claro, verde manzana y son coreáceas y plizadas. La inflorescencia generalmente en este género surge de la base del pseudobulvo, en forma de racimo. La inflorescencia posee múltiples flores no resupinadas, en este caso tenemos 10 flores. En Catacetum se caracteriza por poseer flores unisexuales, en este caso estamos viendo las flores masculinas, pero también pueden tener o flores femeninas o flores intermedias. Sin embargo, más adelante haremos un video aclarando todos estos misterios de la sexualidad de los Catacetum. Macro Carpum se caracteriza por tener el labelo, como ya les mencioné, es no resupinado, tiene dos cerdas y sus pétalos y sépalos poseen múltiples máculas color vino tinto. Para el cultivo de Catacetum, nosotros principalmente utilizamos macetas plásticas que permitan un excelente drenaje, con un sustrato grueso que combina corteza de pino con carbón entre 50 y 50 y esto facilita que la planta enraice excelentemente. Ahora, nuestros amigos de Orquía del Mandalina, ellos son alhajas de cerámica que fácilmente les permite enraizar. Nosotros en un pasado utilizamos troncos, pero se empodren rápidamente. Si usted lo utiliza y les facilita y les ayuda mucho, síganlo haciendo. Ahora, en cuanto al riego, los Catacetum no se deben regar cuando están en estado de reposo, es decir, cuando están defoliados, cuando está solo ese duvulvo no se deben regar. Pero ya cuando ellos dan un brote, principalmente debemos regar las raíces y las hojas. Y esto si aunamos, la fertilización se puede hacer de forma foliar y también se puede dejar algún abono de tipo granulado alrededor de la planta para que enraice mucho más fácil. Por otro lado, los Catacetum dicen que ellos se defolian para florecer. En los Macro Carpon que nosotros tenemos, si ustedes pueden ver, aquí tenemos como unos 7 o 8 Macro Carpon. De hecho, aquí hay bags para que los miren. Todos tienen sus hojas y están floreciendo. Generalmente, en nuestro caso con los Macro Carpon, tenemos que ya se defolian, es cuando entran en estado de latencia. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta. Y cuando va a pasar eso, entonces las hojas se empiezan a poner amarillas y fácilmente se llenan de hongos. Entonces, cabe mencionar que ustedes las pueden cortar y no tienen ningún problema. No obstante, si ustedes comienzan a regar muchos hosos de bulbos después del periodo de descanso, o aun cuando la planta tiene las hojas, fácilmente les puede dar bacteriosis y se pudren y huelen horribles. Y toca quitarlos porque no terminan de eliminar toda la planta por ese tipo de bacteriosis. Nosotros hemos encontrado unas plagas que afectan los catacetons, que son unos barrenadores que se meten por dentro del seduvuelvo y hacen unos huecos y acaban toda la planta. Si quieres aprender más sobre catacetons y otros tipos de orquídeas, no olviden suscribirse en este canal, darnos tu like y nos vemos en una próxima ocasión orquí, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!